En Rusia, cerca de 10 centros científicos trabajan para crear una vacuna y otros medicamentos que puedan ser útiles en el tratamiento de la COVID-19. La vacuna rusa que creará inmunidad por al menos dos años. La vacuna rusa actualmente en fase de experimentación clínica por parte del Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamalei de Moscú, NITSEM, en sus siglas en ruso, garantizará la inmunidad durante al menos dos años, según estiman directivos de dicha institución. ¿Quieres conocer más detalles acerca de la vacuna? Entonces debes ver este video hasta el final. Esta vacuna se prepara sobre la base del ADN de un adenovirus del tipo SARS-CoV-2, la cual ha sido experimentada con la ayuda de voluntarios del propio centro, quienes han registrado buen estado de salud y han desarrollado inmunidad ante el virus. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. El gobierno ruso anunció que comenzará a producir en septiembre grandes dosis de la vacuna contra el COVID-19. En este sentido, la viceprimera ministra rusa, Tatiana Kolikova, explicó que las pruebas clínicas serán realizadas en julio próximo, mientras que en agosto se efectuará el registro estatal y en septiembre iniciará la producción. En Rusia, cerca de 10 centros científicos trabajan para crear una vacuna y otros medicamentos que puedan ser útiles en el tratamiento de la COVID-19. Coméntanos, ¿qué otra información te gustaría conocer acerca de la pandemia en Rusia? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!